del estado de Tamaulipas entra al mes y se prepara del estado de Tamaulipas siguiente categoría siguiente categoría y un lanzado femenil forma tradicional del sur segundo lugar Mariel de León de O.S. primer lugar Miriam de Aguascalientes arma tradicional corta arma tradicional corta primer lugar Mariel de León de Aguascalientes y en arma larga primer lugar Miriam Cabengo de Aguascalientes se suben las dos para el primer lugar una en arma corta mano larga vamos compadre siguiente categoría adulto femenil forma tradicional del sur tercer lugar Yarina Martínez Violeta de Chihuahua segundo lugar Juliana Costa de Chihuahua y primero lugar